Con un saludo cordial quiero hacer la presentación de proyectos de energía fotovoltaica en comunidades rurales ecuatorianas con la colaboración o cooperación universitaria que permite promover el desarrollo sustentable. La creciente demanda de la energía, en este caso para satisfacer necesidades de la población mundial, han llevado a una mayor extracción y consumo de recursos naturales no renovables, lo que también ha generado impactos ambientales significativos como la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, del agua, del suelo, que además afecta la capacidad de los países para alcanzar el desarrollo sostenible establecido por las Naciones Unidas. La problemática ambiental y la inaccesibilidad a la energía eléctrica son dos desafíos interconectados que enfrentan la humanidad y de manera especial nuestro país, Ecuador. Aparecen entonces las energías renovables como una energía crucial de uso para un futuro sostenible. Las energías renovables son un tipo de energías derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que puede consumirse. Un ejemplo de estas energías son la luz solar y el viento. Estas fuentes se renuevan continuamente y reducen la dependencia de combustibles fósiles, disminuyendo las emisiones de carbono y produciendo un impacto en el desarrollo social. La energía solar fotovoltaica, por ejemplo, es un ejemplo de una fuente natural que lleva a reponerse más rápido en lo que puede consumirse. Como decía, entre estas alternativas, la energía renovable, la energía solar fotovoltaica, ha generado un gran impulso en las últimas décadas, según lo manifiesta la Agencia Internacional de Energía. La energía solar fotovoltaica es la energía renovable de más rápido crecimiento en todo el mundo, pues se ha convertido en una tecnología que convierte la luz solar en energía eléctrica mediante células, en este caso, solares. El uso de la energía fotovoltaica ha beneficiado mucho a la humanidad al reducir las facturas de pagos de energía eléctrica. También ayuda en el ahorro de la energía eléctrica, aportando también de la factura, como decía anteriormente, es amiga del medio ambiente, pues produce una energía limpia, además de eso incrementa el valor de sus propiedades. Según la Agencia Internacional de Energía, la energía solar fotovoltaica beneficia dentro de las casas, por ejemplo, en el uso de los aires acondicionados, de electrodomésticos, de suelos radiantes, de piscinas, de termostatos, del alumbrado exteriores, como por ejemplo en los jardines. Con el avance de la tecnología se han instalado también paneles solares en lugares muy lejanos, donde permite el abastecimiento, por ejemplo, de energía a los carros eléctricos, también para aparatos electrónicos, como son los teléfonos móviles, las computadoras, también los drones, etc. Si nosotros hablamos de cómo la universidad contribuye para el desarrollo sustentable, aparece lo que es la vinculación con la sociedad reglamentada por un régimen académico que es el SES y como nosotros podemos observar también mapeado los lugares en donde cuenta o se puede establecer proyectos fotovoltaicos dentro del Ecuador y entre ellas es la zona, en este caso, de la zona centro donde se encuentra localizada la Universidad Técnica de Cotopaxi en la ciudad de La Tacunca y en su provincia que también tiene con el nombre de Cotopaxi. El artículo 42 del SES permite en las prácticas preprofesionales que en todas las carreras de tercer nivel se realicen estas en instituciones públicas, privadas, en empresas de la misma manera o en comunidades especialmente en lo que se trata del servicio comunitario. En las prácticas preprofesionales de servicio comunitario cuya naturaleza es la atención a personas o grupos o contextos de vulnerabilidad se lleva a cabo una contribución con el pueblo y comunidades rurales, en este caso del Cantón La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Los estudiantes en sus contextos realizan investigaciones de tipo bibliográfico que sean aplicables y que contribuyan al desarrollo sustentable y como apoyo para las comunidades rurales de la provincia. investigan cómo implementar en este caso al tratarse de la energía fotovoltaica o proyectos similares como podemos observar aquí la determinación del consumo eléctrico promedio de las alarmas utilizadas en vinculación, la obtención de biogás y biol como fuente de energías renovables, el análisis de la satisfacción e impacto social y ambiental de los programas de servicio comunitario de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Al investigar cómo implementar estos proyectos o propuestas alternativas del uso de la energía fotovoltaica, la Universidad Técnica de Cotopaxi del Ecuador pretende generar energía eléctrica amigable con el ambiente según la necesidad comunitaria. Estos análisis lo hace conjuntamente con los líderes comunitarios y los estudiantes utecinos que colaboran y buscan la viabilidad y recursos para la implementación de este tipo de proyectos a fin de utilizar energía limpia y renovable que no emita gases de efectos invernaderos ni contaminantes atmosféricos durante su producción. Lo hacen en cinco fases como podemos observar determinando la solución requerida o buscando lugares para la determinación de la solución requerida, la planeación del prototipo, la ejecución del prototipo, los resultados y costos que se producen, la realización y el análisis de la propuesta y mejora luego de la implementación para realizar el análisis o la calificación, en este caso, del proyecto establecido. Entre uno de los casos de estudio está la implementación de un sistema fotovoltaico para la carga de dispositivos móviles en una comunidad llamada Huicuno de la provincia de Cotopaxi. Huicuno se encuentra al noreste de, en este caso, de La Tacunga y a 15 kilómetros del cantón Saquisilí en la parroquia de Huaitacama. Es un pueblo con un clima, en este caso, templado andino. Se ha planteado como objetivos específicos implementar un sistema de energía fotovoltaica renovable que tenga la capacidad para la carga de dispositivos móviles a fin de utilizar energía limpia y renovable, construyendo así una alternativa de mejora en el consumo de la energía eléctrica. Además, también capacitar a los directivos y a la asociación de banderas de esta comunidad con temas relacionados con la energía limpia y sustentable que sean flexibles, accesibles y de fácil manejo. Se parte de la observación directa con la indagación en el campo, la recolección de datos que determina la necesidad y el proceso de implementación de esta energía fotovoltaica en el uso de las energías alternativas. La causa-efecto de un hecho particular en el área establecida con el uso de este tipo de energía limpia, solventando la necesidad de los habitantes, que permita una comunicación efectiva al recargar sus teléfonos móviles en esta zona, donde la distancia a cada uno de sus hogares es muy grande y además de eso, los cortes de energía eléctrica se dan en horarios diferentes al momento de llegar a sus casas. Luego de observar cómo con el proyecto anterior se produjo un impacto positivo en el desarrollo sustentable de la comunidad, se plantea la implementación de energía solar fotovoltaica para un sistema de cámaras de videovigilancia en el mercado de Cuicuno perteneciente a la ciudad de La Tacunga. En este caso, se aplicarán técnicas y procedimientos que ayudarán a cumplir con el objetivo del proyecto, como por ejemplo la recopilación de información bibliográfica sobre la implementación de paneles fotovoltaicas que contribuye a la familiarización del problema y a la implementación del sistema de videovigilancia utilizando la energía fotovoltaica en este barrio. Al realizar la investigación de campo en el lugar donde se coloca el panel solar ubicando en un lugar estratégico con el fin de aprovechar al máximo la radiación solar para el correcto funcionamiento del sistema. Se da además un estudio del potencial del panel solar a través de una fórmula física que determina la energía total que en este caso se obtiene en el panel solar multiplicando la potencia por el tiempo de uso, dando una resolución de consumo de energía de 596 a 691 voltios por hora y un potencial nominal para el tiempo establecido de 5 horas pico de 138 watts. Debido a eso, nosotros podemos observar que en este caso se compró un panel solar de 160 watts. Además de eso, se analizó las características de la batería, puesto que se colocaron dos cámaras y dos de 160, perdón, un panel de 160 watts, dos cámaras en lugares estratégicos y dos baterías ecológicas de 60 amperios para evitar que, en este caso, el sistema tenga inconvenientes. Nosotros podemos observar que este y otros proyectos se han realizado, la entrega en cada una de las comunidades, realizando también el muestreo y del funcionamiento. En este tipo de proyectos se han trabajado, se han evidenciado tres fases. La antes, la durante y la después del proyecto, con la coordinación de los líderes comunitarios y los mismos habitantes de la comunidad, quienes han contribuido en responder encuestas para el planteamiento y la implementación del proyecto, así como también encuestas del uso del servicio. Los habitantes de los comunitarios han sido capacitados. Además de eso, a ellos se les ha entregado y han firmado actas de entrega y recepción de los proyectos. Todo esto se logró con la vinculación que la universidad tiene con la sociedad, lo cual ha permitido que los estudiantes u tecinos puedan poner en práctica sus conocimientos, aplicándolos de manera específica en el servicio comunitario. Como conclusiones, nosotros podemos decir que este tipo de energía renovable siempre trae consigo beneficios de tipo medioambientales, educativos, económicos y sociales, permitiendo solucionar problemas eléctricos. La energía solar fotovoltaica evita los costos de transporte y mantenimiento de la línea eléctrica en áreas remotas donde la red no puede llegar y en áreas urbanas donde las cargas eléctricas a menudo coinciden con las horas pico del sol. La implementación de los sistemas de energía fotovoltaica renovable con la cooperación universitaria representan una valiosa alternativa para mejorar el consumo de energía eléctrica. Además, al adoptar la solución sostenible y respetuosa con el medioambiente, se contribuye significativamente a reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables y a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así con la sustentabilidad y el desarrollo sostenible. Como recomendación, manifestamos que se debe continuar implementando proyectos de este tipo de energías que contribuyan al desarrollo sostenible, al apoyo comunitario y al uso de la energía limpia. Muchas gracias por su atención.